Tu función sería la de un, entre comillas y en el mejor de los sentidos, caza ovnis. Sí, podríamos llamarlo así. ¿Y has cazado? Sí, sí los he cazado, sí. Mayormente siempre de noche y uno de día, varios de día. Yo lo fotografío, lo grabo y lo veo. Le grababa ascendiendo de la tierra, de aquí, de la tierra nuestra. Y subía para el cielo poco a poco y lo grababa. Es Santiago Martínez, un vecino de la pequeña población de Casares, en Cantabria, que guarda en su casa miles de cintas de vídeo y otros tantos miles de fotografías. Para él, la evidencia rotunda de que ellos están entre nosotros. Santiago, ¿cómo empezó todo? El 11 de abril de 1997, yo bajaba a trabajar y había una luz a esta altura, una luz de un ovni naranja, que se veía que no era una luz de este mundo, muy baja, pegada a la carretera. Santiago Martínez es una de estas personas que durante décadas se ha dedicado a la búsqueda de los objetos volantes no identificados, a estos ovnis. Y lo ha hecho casi casi de manera, yo no sé si voy a decir obsesiva, pero sí de manera muy intensa. Santiago Martínez, a partir de aquel día, tú empiezas, no sé si decirlo de esta forma, pero entiendo que es una especie de búsqueda personal, de respuestas, por intentar saber qué es eso que se aparece, porque hay que decir que eso, sea lo que sea, se aparece y tú lo fotografías y lo grabas. Sí, yo lo fotografío, lo grabo y lo veo. Antes del año 2000, les grababa por aquí, volando por aquí, y algunos aterrizados en alza, cerca del Picojano, aterrizados en alza, cerca del Picojano, les grababa... Picojano lo tenemos ahí arriba, ¿no? Sí, ese que está ahí. Les grababa ascendiendo de la tierra, de aquí, de la tierra nuestra, y subía para el cielo poco a poco y los grababa, unas luces muy potentes por abajo y por arriba círculo negro, y entonces yo no conocía estos montes, y entonces digo, oye, esto ha estado aterrizado aquí, tiene que haber huellas, por cojones, tiene que haber huellas porque tienen que haberlas, y subí allí y lo grabé en vídeo, las huellas de los aterrizajes de los hornis. Eran tres patas, bastante largo era, en triángulo, y cada... eran tres patas, y cada pata, la quemadura de la pata, cada pata era distinta, ninguna de las tres patas eran iguales, unas así, otras así, otras como dos patas quemadas, ninguna era igual, y ese es el que grababa yo ascendiendo para el cielo. O sea, que lo que fuera realmente era físico porque había dejado una huella. Cuando iba a entrar el siglo XXI, empezaron a venir por aquí, e igual que venían por aquí, han tenido que venir por todo el mundo. Santi, si te hago ahora mismo una pregunta, a ver si eres capaz, porque entiendo que son muchas, muchas las grabaciones, fotografías, pero si tuvieras que hablar de horas de grabación, ¿de cuánto estaríamos hablando? Pues horas de grabaciones... 700, 800, y eso que aquí hace tres días al mes, bueno, o dos, o ninguno. Para que se hagan una idea, quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla, vamos a mostrar parte del trabajo que tú llevas recopilando de tres tantos años, precisamente en esas grabaciones en las que te ha acompañado gente que venía con la intención de ver algo y parece ser que han visto muchas cosas. La tensión se palpa en el ambiente, los acompañantes no dejan de gesticular, y de repente aparece una misteriosa luz que no se corresponde con un avión, con un helicóptero, con algo conocido. Así son los avistamientos que desde hace décadas tiene Santiago en las cercanías de su casa. A veces, simples luces. Otras, objetos más evidentes, que vienen a reafirmar la creencia de este hombre en que su labor es seguir dando fe de su existencia mediante pruebas fotográficas y de vídeo, sin cerrar la puerta a nadie, para que todo aquel que quiera pueda ser también partícipe de la experiencia y así corroborar que este hombre sencillo no miente. Pero es cierto que entre todo lo que tiene sí hay cosas tremendamente extrañas, cosas que desde luego desafían a la razón, desafían a la lógica, y están ahí. No forma parte de la interpretación del testigo, no forma parte de la personalidad de Santiago Martínez, forma parte de la objetividad de una cámara de vídeo que está captando algo que parece imposible. Aquellas personas que viven un encuentro cercano con ovnis o sobre todo esos individuos que se ha dado en llamar contactados, es decir, que mantienen algún tipo de contacto, de vínculo permanente con el fenómeno ovni, corren el riesgo de despegar demasiado los pies del suelo, quedar demasiado fascinados por el fenómeno y olvidarse de su día a día y de la gente que los rodea. Y hay casos en los cuales estas personas pues han acabado con graves problemas sociales e incluso con graves problemas personales. El fenómeno ovni deja una profunda huella en el testigo. Lo hace en el testigo convencional, en aquellas personas que han tenido una experiencia cercana con esos objetos y se sienten elegidos entre más de 7.000 millones de personas. A ti este asunto de los ovnis, de las fotografías, de los vídeos que has registrado, de la gente que ha compartido también esas experiencias, a ti esto te ha cambiado la vida, ¿no? Sí, sí me ha cambiado. Porque me imagino que has tenido que sufrir mucha incomprensión, muchas risas, mucha crítica, ¿no? No es fácil, ¿no? Dedicarse a buscar respuestas de esto. No es fácil, no es fácil. Pues mi familia la ha vivido fatal. Porque yo tengo familia, se han metido con ellos, la gente se ríe. Da igual que se crea o no en la historia de Santiago. Da igual que se piense que ha enloquecido en esa búsqueda de respuestas que inició hace ya décadas. Incluso da igual que sea real lo que aparece en sus miles de fotografías y grabaciones. Porque lo que realmente importa es que un día, a raíz de algo difícilmente explicable, la vida de Santiago cambió para siempre. Javier Roldán es un buen ejemplo de alguien que, sin ninguna pretensión, más allá de saciar su curiosidad, lleva años observando los cielos diurnos y nocturnos, convencido de que algunas de las cosas que ha visto no tienen una explicación dentro de la lógica terrestre. Se trata de otra cosa. Y a falta de respuestas que confirmen de qué se trata, perfectamente pueden ser englobados dentro del marco extraterrestre. Hasta que se demuestre lo contrario. En el lugar en el que pasa horas, observando la bóveda celeste, nos hemos citado con él para que nos hable de esta otra forma de investigar. Javier, ¿tú cómo te metes en esto de la búsqueda, del fenómeno ovni? Porque realmente en tu caso podemos decir que no es una búsqueda documental, sino tú lo que quieres es fotografiarlos. ¿Cómo empieza en ti esta pasión? Porque es una pasión. Pues como muchos de nosotros, es decir, de pequeñito, típicos revistas, vuestras revistas, Experiente X, lo típico, ¿no? Y desde muy joven, pues había visto algo, pero nunca podía documentar nada. Yo, mi gran pasión, quería verlo documentado, porque siempre las típicas risas, estamos hablando de los 90, nada, eso no existe, ¿dónde va? El loco de los ovnis, lo típico. Digo, esto hay que documentarlo. O sea que tú, digamos que dentro de lo que es esa búsqueda que estás realizando, podemos decir que tu función sería la de un, entre comillas y en el mejor de los sentidos, caza ovnis. Sí, podríamos llamarlo así. ¿Y has cazado? Sí, sí los he cazado, sí. Mayormente siempre de noche y uno de día, varios de día, un par de ellos de día, pero bastante fuerte. Y no hay ninguna duda de que sea ningún aparato convencional, entiéndase, pues lo que hemos dicho, un avión, un helicóptero, o sea, realmente lo que has conseguido cazar no se corresponde con nada que se pueda explicar desde el punto de vista terrestre. He hecho comparativas, he consultado a muchísima gente, a muchos compañeros, un astrofísico también le pregunté y hemos estado mirando velocidades, es decir, un helicóptero haría ruido. Un avión no es un avión porque se ve que pasa por delante de los cables de alta tensión, por delante de la arboleda, a dos metros del coche, es imposible. Javier, ¿cuál es la dinámica que sigues? Es decir, cuando tú de repente decides que vas a iniciar esa búsqueda, un día normal, ¿qué es lo que haces? Te vienes aquí y a partir de ahí, ¿cómo transcurren los siguientes minutos o horas? En principio no es una cosa que tenga pensada y me pongo y tal cual, es como ir a pescar, es esperar un poquito de paciencia y asoman y los vemos. Digo que tienen que estar ahí. ¿Y en cuántas ocasiones puedes decir que has realmente captado algo que no tenía explicación? Nocturno, una media docena. ¿Media docena? Sí, y de día un par de ellas. Y luego colaboradores me han enviado, de toda España, bastantes. Es decir, pero de lo que son nocturnos, media docena, bien bien. Y si no hay una explicación convencional, ¿qué crees que hay detrás de eso? Yo me dejaba bastante estupefacto porque yo me ponía el portátil, me ponía una aplicación de satélite, me ponía una aplicación de aviones para contrastar y cuando yo veía la luz podíamos distinguir lo que era un satélite por la aplicación y por la elíptica que suele hacer. Pero cuando tú estás viendo que ese satélite, entre comillas, pega un giro de 90 grados, ahí ya no te descuadra, te quedas, ostras, digo, esto no es normal. O pega un fogonazo, suele pegar fogonazos de luz, se quedan parados, luego vuelven a mover. Es bastante surrealista. Te voy a reiterar la pregunta. Si no es algo humano, tecnológicamente hablando, entonces, ¿qué crees que es? Porque me imagino que te habrás formulado muchas hipótesis, ¿no? Sí. En principio estábamos con el tema UFO, el tema OVNI. Yo consideraba que esto no era de aquí, que era extraterrestre. Pero luego ya me he planteado varias situaciones con el tiempo. Extraterrestre, otro plano, depende de cómo lo mires, una persona religiosa lo puede ver, no es una aparición mariana, otra persona dice, no, puede ser un fantasma. Digo, no lo sé. Es algo que no es de aquí seguro. Porque realmente ver una pelota como el puño, pasar de blanco a negro, gris, bajar al coche, darte la vuelta al coche, subir a la nube, que es espectacular. Las noches pasan, permanecemos esperando, en un ejercicio de paciencia que a veces puede parecer infinito. Pero en ocasiones el premio llega y eso es algo que suelen compartir quienes disfrutan de esta misma pasión. Porque hay que decir que son muchas las personas que cada noche vigilan los cielos, monitorizándolo con equipos sencillos u otros más complejos, esperando que se manifiesten en lo alto. Javier, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cantidad de personas que estáis interconectadas en esta búsqueda. Es decir, sois muchos los que habéis comprado equipo, especialmente equipo de visión nocturna, para intentar cazarlos. Correcto. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? La curiosidad. El poder demostrar y documentar lo que realmente muchos han reído durante muchos años. Es decir, desde que el año pasado Estados Unidos lo oficializó, realmente es cuando la gente ya ha empezado a tener más curiosidad de mirar, creo, más al cielo y se ha animado mucha más gente. Muchos seguidores de mi canal, yo les animaba, digo, aunque sea con una hándicap de los 90, digo, no hay problema, al revés, mejor, que metes el infrarojo de la hándicap y seguro que algo pillas con un poquito de paciencia. Y más de uno, sí, compañeros que se han gastado miles de euros. Rufino, un gran amigo, camionero, jubilado, ese cada noche hace guardia, cada noche, cada noche. Se dedica a grabar aviones, igual cogemos las mismas esferas que grabo yo, nos las pasamos, nos las enviamos. compartís información. Sí, sí. Tú no tienes ninguna duda, ¿no?, de que lo que estás registrando con tus equipos... Ninguna, ninguna. Yo me puedo equivocar, a lo mejor, de algún vídeo que pueda ser, pues mira, esto es un satélite, pero de lo que yo veo, 100% y por hecho, que no te aquí. No te. No te. Gracias por ver el video.